¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y hoy, hoy, hoy vamos a ir a Castillo Majestuoso, ¿vale? Ya sabéis que ayer estuvimos haciendo el vuelo helado, también hicimos el pasaje oscuro Dos niveles, que bueno, el pasaje oscuro fue facilito Y el de vuelo helado, bueno Hubo algún fail, pero bueno, lo saqué realmente rápido Y hoy, pues en principio nos queda este nivel, que es Castillo Majestuoso Y el último, el del boss, que es Jakes Así que nada, vamos a ir primero a este de Castillo Majestuoso y ya después iremos al siguiente Este en principio es el nivel de estos normales, ¿no? Con sus joyas, sus estatuas de dragón y todo eso Y después el otro es el jefe final de creadores de sueños, ¿no? De este mundo, que en principio vamos a acabar hoy A ver, esto empieza con cofres por aquí Y joyetas por aquí, vale Uf, estoy viendo que hay nuevos enemigos, ¿eh? Aquel del globo, cuidado, ¿eh? Miradlo, lo tenemos aquí delante también Vale, antes de volar ahí enfrente podemos venir aquí y matar a este Vale, este también es nuevo enemigo Ya veremos ahora qué hace Subimos por aquí y vamos hasta este otro lado Vale, ¿a este qué le tengo que hacer exactamente? Vale, 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 vale La he visto venir, la he visto venir Vale, desde aquí me imagino que habrá que volar ahí enfrente ¿No? Sí Voy a pensar que sí Vale, parece que sí Podemos ir para acá y a este qué le hacemos Ah, esto es un hada Acabamos de liberar un hada No sé para qué va a servir exactamente El hada amarillo no era el que nos daba El fuego este poderoso ilimitado También puede ser que me esté colando, ¿eh? También puede ser Vale, tiene más hadas por aquí, ¿eh? No es la única Vamos a mirar el mundo No, no pone nada de liberar hadas Pero vaya 400 joyas y 3 estatuas de dragón es todo lo que tiene este mundo Vale, a lo mejor tenemos que liberar unas cuantas, vale Ahí está la tercera Y será simplemente para continuar, ¿no? Por este camino Me imagino que sí Vale, vamos a ir primero por este hada A ver el demonio Bueno, vamos a ir primero por los cofres Le damos al hada y vemos Lo que vayan a hacer con eso Pero me imagino que pondrán un torbellido de estos mágicos Para que pueda subir Vale, ábrete esto Y vamos para acá A ver qué es lo que hace Llega Vale, va Y... Vale, van a formar un torbellino Se veía venir, ¿eh? Se veía venir Vale Pues aquí tenemos la primera estatua Mudada Las hadas están siempre contigo, Espiro Ya, me he dado cuenta Mudada Gracias Gracias por... Por la información Bueno, vamos a seguir ¿Qué pasa? A ver, mira Los demonios estos arqueros Son un poco pesados, ¿eh? Un poco pesados sí que son A ver Este cofre Bueno, estos cofres Los destruimos Y ahí hay muchas joyas, ¿eh? Muchas joyas hay ahí Habrá que subir ahora desde algún otro lado Vale Volvamos hasta aquí Pillamos estas joyas Y aquí abajo, ¿qué? ¿Se lo hacía? Ah, no, vale Aquí abajo es donde estábamos antes Vale Pues, ¿a dónde voy? Izquierda o derecha Vamos para la izquierda Vale, estos son enemigos Este no me da Y muere Vale, me he dejado joyas De haber matado a alguno No Este lo puedo matar desde aquí O tiene que ser desde arriba Tiene que ser desde ahí arriba Vale, pues de momento Vamos a ir por aquí La música, la música La música Que no pedete la música, por favor Peta, peta la música un poco, ¿eh? Vale, aquí se puede subir Hay un hada ahí Y... Vale, vale, vale Esto lo había visto antes Son unas cuantas joyas Y una vida más También he conseguido una vida Antes de empezar Porque ya sabéis que Los enemigos Te sueltan las partículas estas, ¿no? Te sueltan las bolitas Pero hay veces Que en vez de soltarte Las bolitas esas Pues directamente te sueltan vidas Y es lo que me ha pasado a mí antes A este hada exactamente Vale, saltando Aquí tenemos un nuevo Con el globito ¿Cómo ataco a este del globito? Ni idea Voy a pasar de momento Pillamos esto ¿Y qué? Uf, había joyas ahí, ¿eh? Me las dejaba Me las dejaba Vale, esos de ahí De momento no tengo ni idea De cómo atacarlos A lo mejor subiendo por aquí Nos lleva a algún sitio Que nos permita Darles Vale, parece Parece que sí Vale, desde aquí ¿Qué? Tengo que ir volando Vale, vale, vale Que está preparado Para hacerlo así Vale, voy a ir otra vez Para allá Porque me he dejado uno Vale, es en plan Un minijuego de vuelo Dentro del juego Joder Vale, he failiado un poco Ahí han montado Otro torbellino Estas hadas Pero tenemos que seguir Dándole a este hombre Vale Vale, listo Ahora sí Vale, pues vamos para allá Y vamos a pillar El nuevo torbellino Que han hecho las hadas Para subir hasta aquí Y encontrar una nueva estatua Vale, pues si llevamos Dos torbellinos de hadas Para dos estatuas Pues me imagino Que serán 3 de 3, ¿no? No sé Tiene toda la pinta Salto con super embestida No, por favor Pero ¿Dónde hay super embestida? ¿Dónde hay super embestida? Vale Ojo, ojo, ojo Que eso Ojo, eso Ojo, eso Que no lo había visto A ver Espiro Vamos a girar la cámara No sabía que se podía Volar aquí enfrente No lo había visto A ver ¿Por aquí qué hay? Vale, por aquí está Lo de la super embestida Que decía este hombre A ver, vamos a pillarla Y No sé dónde vamos a llegar Bueno, hemos llegado aquí No sé dónde estoy No sé dónde estoy Pero hemos llegado aquí Vale Le he dado la X dos veces Y me he puesto a planear Sin querer ¿Vale? Sin querer No sé hasta dónde tendré que llegar Con esa super embestida También lo digo También lo digo A ver De momento Por aquí Podemos ir aquí enfrente ¿Verdad? ¿Verdad? Podemos pillar estas joyas Podemos matar a este Y Habrá que subir aquí arriba Con la super embestida Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pues ahí hay un alba Así que Sí Me imagino que sí Habrá que ir ahí Vale, hay dos alas más Por ahí Vale, ¿qué hago? ¿Voy para allá? ¿O me quedo aquí? Es que si voy para allá Creo que no puedo volver, eh Si voy para allá Creo que no puedo volver Vale, entonces lo mejor va a ser Ir para acá Coger la super embestida Y creo que con la super embestida Debería llegar ahí Joder, casi me voy, tío No Espiro, espiro, espiro Espiro, máquina Que no, que no Que no Vamos Vamos para abajo, espiro Máquina Vale, es por el otro Es por aquí Tenemos que volar enfrente Tenemos que pillar La super embestida Y tenemos que llegar A la zona de Lada Si no me equivoco Que creo que no Creo que no me equivoco Vale Vamos, vamos, vamos Me de coña Bueno, a lo mejor Tengo que llegar Donde he llegado antes Y Y no he mirado bien Y me he dejado algo ahí En ese sitio Creo que no se puede llegar A lo de Lada, eh Creo que me he venido Un poco arriba Eh Creo que me he venido Bastante arriba A ver Volamos otra vez aquí Super embestida Vale Super embestida Y tenemos que llegar aquí Pero ahora aquí, ¿qué? Vale Vale, 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 vale Vamos así Vale Me he frenado No sabía No sabía que iba a pillar Super embestida por ahí Porque como no había marcas Ni nada Vale Hay que enganchar Una super embestida Con otra Y parecía fácil Y parecía fácil Decía yo Venga Coge una super embestida Y llegamos a lo de Lada No No, no No, amigo No Vale Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir ¿Qué haces? No le he dado el cuadrado Para que vaya para abajo Es gilipollas No le he dado Os aseguro que no le he dado Vale Por lo menos aparecemos aquí Vale Hay que enganchar Una super embestida Con otra ¿Qué hace? Joder Me pica la nariz ¿Vale? Y cuando me pica la nariz Las cosas salen mal No sé por qué No me preguntéis por qué Pero cuando me pica la nariz Las cosas salen mal A ver Vale Seguimos ahora No se llega No se llega No se llega No se llega No es por ponerme nervioso Ni nada Es que No se llega Que no se llega ¿Qué salto hay que hacer ahí Para llegar? Que maldito salto hay que hacer ahí Para poder llegar A ver Vamos otra vez Vale Vamos 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 No me jodas Es que no me jodas Es que no me jodas Es que no me jodas Pero Engánchate O algo Engánchate Spiro Me cago en todo Spiro Me voy a cagar en todo ¿Vale? Solo queda esto ¿Vale? Creo que solo queda esto En todo el mapa este Por favor No la vamos a liar Por favor Spiro No la vamos a liar Vale 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 Joder Vale Tú Muere Y esto termina de destruirlo Uff Vale Ha costado Ha costado unos intentos Ha costado unos intentos Pero ya lo tenemos Me pica la nariz Vale Que me dejen de picar la nariz Porque ya las cosas No pueden salir mal ¿Vale? Ya no pueden salir mal Vale Vamos para allá Ahí está Aquí tenemos una estatua Tenemos un montón de joyas Tenemos hadas Tenemos aquí torbellinos Para subir No sé dónde Y vamos a ir viendo poco a poco Todo Vale Ya tenemos ahí dos hadas Falta una Que me imagino que allí se llegará Pues por estos torbellinos ¿No? Madre mía Me llego a morir cayendo ahí en el agua Y... Hija Vale Hija Y me río mucho A ver Vamos para abajo Engánchate en este Y ahora vamos para La otra zona Donde tenemos un nuevo hada Tenemos joyas Y tenemos un enemigo Hola Baja Me tenía que dar Vale Me tenía que dar Yo creo que todo el mundo sabía Que me iba a dar A ver Venid aquí Morid Y vamos a ir viendo aquí la estatua ¿Quién eres tú? Baruti El último dragón que tenemos en esta zona Gracias por salvarme Vale Gracias por salvarme Bueno Pues nada Sparks Comete eso Y vamos a pillar al torbellino Este super mega mágico De las hadas Vale Llegamos hasta aquí ¿Y aquí qué? Pues aquí Vemos más joyas Un arquero por allí Un poquita cosa ¿No? Eran 400 joyas Porque si eran 400 joyas No me salen las cuentas No sé si me está disparando Yo lo he escuchado de disparar Pero vaya No tiene que tener muy buena puntería Este hombre No No parece tenerla A ver ¿Yo he estado ya allí? No Esto es nuevo ¿no? Tanto queda Pensaba que quedaba poco Eso sí Y parece que la parte fácil Por así decirlo La hemos hecho ya ¿No? Vale pues nada Vamos para La parte difícil Quiero decir La parte difícil Vale Tú mueres Tú también mueres ¿Quién más muere? Pues estos de aquí Estos pájaros Tío ¿Qué son tío? Son bichos muy raros Son bichos muy raros Bueno Vamos a pillar todas las joyas Vale En principio parece que lo he pillado todo Ahí tenemos una hada ya preparada Y por aquí un torbellino Para subir a A por otro hada Vale Este nivel va de hadas Que hacen torbellinos mega mágicos Y eso es divertido ¿no? Bueno No sé Vale Desde aquí tenemos que volar ahí al centro A por otro hada más Vale Y tenemos el portal para volver Pero antes de volver Tenemos que hacer una cosa Antes de volver Tenemos que Tenemos que abrir el cofre De la llave Tenemos la llave Pero no hemos abierto el cofre Vale Esto nos lleva aquí Al portal de volver a casa Pero de momento No vamos a volver Vale ¿Y ahora qué? Tenemos que ir para acá ¿No? Me imagino Vale Párate Cuidado ese disparándome ¿Este qué? Vale Fuera Están los arqueros aquí Disparándome a tope Tío Arqueros Vais a morir ¿Vale? Vais a morir Te lo digo yo Que vais a morir Vale También recuerdo Que había una zona Con muchas joyas ¿No? ¿Puede ser? No sé si estoy equivocado Pero Me suena Me suena que había una zona Con muchas joyas No sé De momento llevamos Unas 300 Todavía queda Todavía queda Vale Desde aquí podemos volar Hasta allí Y de allí Parece que podemos Volver de vuelta Así que Podemos volver de vuelta Joder ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? A ver Podemos regresar ¿Vale? Desde aquí podemos regresar Hasta allí Pillar aquel torbellino Que no sé dónde Nos llevará ese torbellino Vale Aquí podemos venir Eh, eh, eh Tío Que no para de esquivarme Y tú también mueres Vale ¿Esto dónde ves? Vale Esto es el comienzo Ahí está el comienzo Vale Vamos a ir primero Por aquel torbellino De las hadas Llega Vale Llega Vamos a ir primero Por el torbellino De las hadas Y ya después Vamos para otro lado Vamos para allá Para el principio Vaya Eh Vale Estoy en el principio Esto me han dado De vuelta al principio Vale Falta por ver Falta por ver Esto de las joyas Tío ¿Cómo llego a eso De las joyas? ¿Será con la super embestida? No me jodas, eh No me apetece Tener más super embestidas Por hoy No, no me apetece No me apetece Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Porque yo no he visto Ningún sitio Desde el que llegar Vale Llevamos 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 359 Joyas Nos quedan Las de ahí arriba A ver ¿Cómo llegamos ahí arriba? Vamos a pensar Vamos a venirnos Para acá Vale Dejadme pensar un momento ¿Desde ahí puedo llegar? Hombre Con la super embestida Llego Con la super embestida Llego Vale Y creo que esto va a ser más fácil Que ir a por helada Creo que con la super embestida Llego Y como he dicho Creo que va a ser más fácil Que lo de helada Vale Vamos para allá Porque creo que es de frente Creo que pilla de frente A ver Pillamos super embestida Super embestida Lo bestia, eh Porque se pone amarillo ¿Lo veis? Está puesto amarillo No sé exactamente por qué Vale, vale, vale Esto era más fácil Esto era más fácil Todo hay que decirlo Vale, pues en principio Con esto de aquí Tendríamos que haber acabado el nivel Dime que sí Por favor Dime que sí Por favor Desde aquí podemos ir para allá de vuelta 400 joyas Hemos completado El nivel Efectivamente Vale, pues a ver ¿Dónde estaba el portal? Vale, el portal estaba por allí ¿Cómo vuelvo a ir allí? Vale, creo que subiendo aquí arriba Puedo volver Espero que no me hagan dar toda la vuelta Para volver Desde aquí puedo ir aquí No puedo volver Me hacen de dar toda la vuelta No me lo creo No me lo creo ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me hacen de dar toda la vuelta? Madre mía, por favor Parece que me están vacilando Pues nada Dar toda la vuelta Por suerte ya no hay enemigos Y ya no hay nada que coger Ni tengo que volver a repetir el salto Ese de la super vestida ¿Vale? Solo nos queda dar toda la vuelta No sé, como digo ¿Por qué nos hacen dar toda la vuelta Para volver? Qué bien, oye Qué bien, perfecto No, no, no Es perfecto Es perfecto No tengo queja alguna De esto Madre mía A ver Desde aquí a donde vuelo Desde aquí tengo que volar Aquí enfrente ¿Verdad? Y de aquí Saltamos aquí Pillamos este torbellino mágico Y volvemos a casa ¿Vale? Me sigue picando la nariz ¿Vale? Llevamos casi 20 minutos Pero aún así Vamos a hacer el nivel final Ayer dije que iba a acabar esto Y lo vamos a acabar ¿Vale? Vamos a acabar El mundo de creadores de sueños Aunque tenga que hacer el vídeo Un poco más largo Espero que tampoco sea ahora Muy complicado el jefe ¿Vale? Espero, espero Espero, por favor No voy a llegar, ¿verdad? Sí Uh Uh Al límite, al límite Y aquí tenemos El nivel final Aquí lo vais a ver Llevamos ya Pues los mismos niveles Que en todos Tres niveles De De exploración, ¿no? Por así decirlo Nivel de vuelo Y nivel del jefe Solo nos queda El nivel del jefe Que es Jax Y después de esto Iremos Al mundo de Nasty Estamos en el final ya Estamos En el maldito final De espío Vamos a ver un momento 87% Nos queda Nos queda Nada Vale, nos queda Nada Vale, ¿este qué hace? Vale, sube esto Vale Joder Joder, ese lleva Sabía que me iba a caer Tío Es que está puesto En un sitio Para Es que está hecho Para eso Está hecho Para que te caigas Está hecho Para que te caigas En máquina A ver A este Que le damos ya Espérate Porque es que Ni siquiera he mirado Esto Si había cofres Mirad Mirad Como había cofres Madre mía Madre mía Me he puesto Yo antes Me he venido Muy arriba Antes A ver A este le he dado Dime ¿Qué va a hacer? Subir esto, ¿no? Vale Pero antes de subir esto Voy a coger estas joyas Que las había visto Máquina ¿Esto es lava? Si, es lava Eh ¿Esto qué es? No tengo ni idea De lo que es esto Vale Me dejo Las diez joyas ahí Increíble No, venga Increíble Sparks ¿Por qué no has cogido Esas joyas? Sparks, tío No las has tenido Estás lejos Venga Píllalas Vale, ahora sí Las pilla Vamos a subir aquí No, no No te voy a hacer nada Todavía Para que la Vale, ahora sí Ahora sí Ven aquí Ven aquí Vale Tiene toda la pinta Que voy a tener que subir aquí Vale A ver Tengo que tener un buen enfoque de la cámara Para avanzar rápido Si no Se me va a hacer imposible Espérate Espera 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 un momento Porque aquí hay otro ¿Tú qué haces? Ven aquí ¿Tú qué es lo que haces? No he visto que cambie nada ¿Será ahí? ¿Será en ese hueco Donde cambia algo? No veo que cambie nada, tío Cuando le doy No sé qué es lo que hace El primero de ellos Joder Es que con la cámara cambiada, tío Vale, voy a esperar a que venga Ah, que no vienes Tengo que ir a por ti Es que es increíble Vale Joder, me equivoco en el salto, tío Me equivoco en el salto Y después expiro Esto es difícil, eh Esto es difícil Como no tengas la cámara bien Vale, joder Ha sido difícil Pero lo hemos conseguido Como digo El primero El primero de ellos Joder, casi me caigo, tío El primero de ellos No sé lo que hace Y estoy viendo Que va a hacer algo De joyas ocultas O algo Y me va a tocar Buscarlo después A ver Sube Uf Vale Cofres por aquí No te caigas No te caigas Espiro, hombre No te caigas Espiro Vale, subimos aquí Ahí hace falta una llave No hay nada oculto Bueno, no hay nada oculto No, no, no Vale, pues bajamos por aquí No, te dejes ninguna joya Joder, Espiro Por cierto, no lo he mirado Hay dos estatuas de dragón Y hay 500 joyas 500 joyas Vale Sois conscientes De que en este juego No hay nada así por gusto Y de que ese Que había al principio Hace algo ¿Algún consejo Antes de esta batalla? Consejo Un dragón sabio Me dijo una vez Apunta alto en la vida Pero ten cuidado Con las cajas volantes Ojo al consejo Apunta alto en la vida Pero ten cuidado Con las cajas flotantes Oye, oye Lo que me está dando Este, ¿no? A ver Vamos a relajar Este Este es el Jakes Ese, seguro Vale Se va Asustando, ¿no? Por así decirlo Joder No le he dado Bueno, no sé Si podía darle Pero vaya No le he dado Vale No llego Perfecto Vale, aquí Aquí por lo menos No se baja esto Tengo todo el tiempo Del mundo ¿Por qué no ha saltado? ¿Por qué no ha saltado, tío? Tío, esto es un bug Que tiene el maldito juego Hay veces que está El bug este De que no salta No salta, tío Y no es la primera vez Que me pasa Ya lo habéis visto Lo ha pasado bastantes veces De hecho Que le das a saltar Y es que no salta, tío No salta y ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo me ha dado? Si le he metido yo Joder, otra vez Me hace lo de Lo de no saltar A ver, Espiro Salta y después planeas Vale, sí Sigue Sigue lo tuyo Vale, se ve que me tiene Que tirar una caja, ¿no? Y tiene que fallar No está tirando nada Este tío Vamos a pasar ¿Por qué no ha llegado? Vale Está allí en aquella isla De allí Está allí En aquella isla De allí Sí Oye, oye, oye Esto, oye Esto, oye Increíble Esto se mueve No, no parece que se mueva Ya está Pues ha sido Bastante fácil Bastante fácil Ha sido El Jax este Vale, tenemos aquí Otras 75 joyas Y a ver Voy a volver a casa Porque No sé cómo volver al principio ¿Vale? Paso de Paso de irme para atrás Hasta el principio Salgo Entro Y Vamos por el otro camino Porque habéis visto al comienzo Que había dos caminos Y nosotros hemos ido por uno de ellos Lógicamente No podemos ir por los dos a la vez Así que vamos a ir ahora Por el otro camino Y a ver qué es lo que encontramos Pero Hemos ido por el camino Donde estaba el jefe Así que Falló mío Y deberíamos haber ido antes Por el otro Pero es que claro Yo no soy adivino No sé en qué camino está el jefe Vale Tú mueres Tú mueres también Y Vamos para acá Vale Tú máquina Máquina Ven aquí Vale Pues Aquí tenemos cofres Aquí tenemos cofres Vale El camino El otro Era Con los de las flores Y esto es con los Con los de las camisas estas De fuerza Bueno Son de hierro Pero Da igual A ver Estoy muy mal hoy Estoy muy mal hoy A ver Queda algo Por aquí Vale Por allí hay una estatua Vale Vamos para acá Es que no me jodas Tío Pero como no ha llegado Como no ha llegado Oye tío Me está vacilando No 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 Me están vacilando Tú Déjate de tonterías Y súbeme Venga Vamos para arriba Joder Ahora me va a tocar Darle otra vez A los parguelas Estos que están ahí Plantados Pues sabéis Que os digo Que paso de ellos Si 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 Eso os digo A ver A lo mejor Tengo que ir Desde aquí arriba No creo Es que no creo Tío Ni de coña Ni de coña Es que no sé Por qué no he llegado antes Vamos a romper Estos cofres Vale Aquí hay más gente Está Más chungos Estos Madre mía Madre mía Pero donde te metes Donde se mete el Otro Sabéis que se les ha ido De las manos Con eso No Completamente Sabéis que Sabéis que A los creadores De este juego Se les ha ido De las manos Con eso No sé Ni como lo he hecho No sé Ni como lo he hecho Sabía que me iba a caer Es que sabía Que me iba a caer Es que es imposible No caerse Si haces eso Apuntando a uno De los laterales Es imposible No caerte Sabéis que Que me cago En todo Vale Y sabéis que También Vale Se me está ocurriendo Una idea Que sería La locura máxima Sería la locura máxima Pero ojo Que no es ninguna tontería ¿Os acordáis del de antes? El que no servía para nada Estoy pensando Que puede Bajar esto de aquí No sé si eso es así Pero si eso es así Se les ha ido La cabeza Completamente Como digo No sé si eso es así Pero si es así Se les ha ido La cabeza Vamos para arriba Vamos para arriba Vale También podemos ir para acá ¿Y aquí qué hay? Llave y joyas Vale Vale Bien 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 eso Bien el haber muerto Porque no había visto eso antes Eh A ver Es que son muy pesados Vale Yo doy a los dos a la vez Vale Ahí está la clave Ahí está la clave Vamos para allá Llego Llego Sí, claro que llego ¿Y ahora qué? Tú mueres Y tú Y tú mueres No, no muere No, no muere A este paso Este creo que lo he matado Y me ha dado las joyas Es que no estoy seguro Vale Este seguro que no había muerto Y ahora este otro Vale No me he caído No me he caído Gracias Aquí tenemos una vida Vamos a pillarla Espero que lo de la estatua Se haga de otra forma Y no se haga como yo he dicho Porque si es como yo he dicho Vale Es como yo he dicho Porque es que no hay otra forma No hay otra forma Eh ¿En qué pensaban Los que han hecho el juego? ¿En qué pensaban? No, no Lo digo en serio ¿En qué pensaban? Vale ¿Sabéis lo que hay que hacer, no? Si no lo sabéis Lo digo yo Hay que darle a este Y hay que ir A darle al otro Vale Hay que darle a este Hay que darle a este ¡Tío! Oye, tío Es que La vacilada que me ha pegado Ha sido increíble Y hay que Joder Es como yo he dicho Es como yo he dicho Pero ¿Cómo se les va Tanto la cabeza, tío? Madre mía Y ahora tengo que dar Todo a la vuelta, chaval Con los dos subnormales Estos aquí Vale, vamos Vamos Es que no me jodas, tío Es que es muy difícil, tío ¿Soy el único que ve Que esto es una locura? ¿Y que se les ha ido De la cabeza? Espero no ser Espero no ser El único que lo piensa A ver Vamos a quitarnos De en medio Primero a los enemigos Y tenemos que ser rápidos Tenemos que ser Muy rápidos A ver ¿Dónde está Subnormal? Madre mía El subnormal Este del cronómetro Es increíble Vale Vamos Vamos Vale Que no llegó Volando desde ahí Que pensaba que iba a llegar Volando desde ahí Vale No Lo que hay que hacer es Subirse encima de eso Antes de que se acabe el tiempo Es difícil Es difícil Es difícil Bueno Y decía que el nivel más difícil Era el de torres embrujadas Pues está ahí Ahí con este Vale Vamos No me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Vamos a terminar este nivel Por favor Vamos a terminar este nivel Unica A ver qué me dice Gracias por liberarme Pero dime algo más Que este Ha sido uno de los más difíciles Tío De todo el juego Madre mía Gracias por liberarme Ya está Ya está No hay más, ¿no? A ver ¿Qué hay por aquí? Dios ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma? Lo pregunto en serio ¿Esto es una broma? ¿Y este qué activa? Vale Este activa eso Para ir por otro camino Que hay allí Vale De momento Vamos a ir por aquí Vale Vale, me he dejado uno La cosa no es que me haya dejado uno La cosa es que me he dejado las joyas, ¿no? O las joyas me las dan Ah, no Las joyas me las dan Hostia Vale Pensaba que ahora iba a tener que ir recogiendo joyas Pero no Vale, dándome una vida Que he perdido muchas Vale, he perdido muchas Eh 466 joyas Todavía me quedan unas cuantas, ¿eh? Espero que sea por este camino Y que no me haya dejado nada Toma aquí Sí, sí, sí Pues tío Este tío es pesado Este tío es pesado Es un cansino Qué cansino Madre mía Venga Vamos para acá Pilla el torbellino Y nos vamos a La que espero que sea Última zona, ¿eh? Por favor Dime que con esto Acabamos ya Vale No hay más cofres allí A ver Eh No quiero fallar en el salto Cerca me he quedado de fallar, ¿eh? Cerca me he quedado de fallar Dime que son ya 500 Son 500 Por fin ¿Vale? Por fin Ha sido difícil Ha sido difícil Y duro Muy duro Pero lo hemos conseguido Vamos para allá Vamos a ir de vuelta Y ahora desde aquí ¿A dónde vamos? Desde aquí vamos Pues no sé a dónde vamos No vamos a ninguna parte Vamos a morir Porque es que No se puede llegar a ningún sitio desde ahí Oye, es increíble ¿Cómo que sigo aquí? Pero a ver ¿Desde aquí? ¿A dónde vuelo desde aquí? Me voy a quedar sin vida Si me da igual quedarme sin vida Porque me van a sacar al menú Vale Que es que había que Había que irse a esa esquinita Justamente Había que irse a la esquinita Joder Game over Ah, no, todavía no Me queda la vida a cero Vale Pues nada No me importa quedarme sin vidas ¿Queréis dejarme sin vidas? Pues dejadme sin vidas Me da igual Me da igual Me da igual Ya he completado el nivel ¿Vale? Uno de los niveles más difíciles Joder Es que ahora tengo que hacer otra vez Lo de los subnormales estos Para llegar hasta allí Vale, vamos Vamos, vamos Dejadme Dejadme Casi me caigo Casi me caigo Me he caído ahí sin moverme No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Vale, ya da igual Ya hemos completado el nivel Pero es que nos va a costar más volver a casa Que completar el nivel De verdad No, no Es broma ¿Y ahora me tocará Otra vez derrotar al enemigo este? Ah, parece que sí Pues vale No, no, no No me parece mal Tampoco es que sea nada del otro mundo ¿Pero cómo me ha salido? Payaso Madre mía El Jakes este El Jakes este Jakes, ¿qué pasa, máquina? Venga Jakes Tira Sí, vale No llega, tío No llega Espiro Llega, por favor Vale Llega aquí también Me pica la nariz Madre mía Qué episodio Qué episodio Qué episodio Y cómo me pica la nariz De verdad Es increíble Vamos para acá Jakes Muere ya, tío Jakes, eres un cansino ¿Pero qué hace? Joder Game over Vale Game over Lo mejor que podía hacer Lo mejor que podía hacer Claro, mientras me des las joyas Y las estatuas Y todo lo que he conseguido Dime que me lo has dado todo Y no me estás tocando los huevos Sí, me lo has dado todo 90% de juego Queda un nivel Queda un nivel El mundo ese Dynastie Es un nivel Pero lo vamos a ver En el siguiente episodio Este ha sido De los episodios más largos Pero el siguiente Va a ser el episodio final En el próximo episodio No voy a hacer ningún corte Va a ser el episodio final Eso del mundo de Dynastie No es un mundo más Estoy viendo que es Simplemente un nivel Pero es el nivel final Solo queda un episodio Creo Que solo queda un episodio De Spiro Lo he pasado muy bien Con la serie Espero que vosotros también Y espero que tengáis ganas De ver ese final De Spiro Nada más por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós